en tu mente, el Espíritu a través de la palabra, el Espíritu de Dios comienza a convencerte de cosas, empieza a cambiar tu manera de pensar. ¿Te has dado cuenta que los ricos y famosos de la farándula terminan mal? ¿Tú crees que Michael Jackson no tenía dinero? Tenía muchísimo dinero, pero estaba endeudado. Una persona que ganaba el mínimo en Toronto tenía más cash que Michael Jackson. Porque no estaba endeudado. Y la Biblia dice, así como el dinero viene, los gastos también vienen. O sea, que si tú ganas mil dólares al mes, vas a tener gastos hasta casi mil dólares. Si ganas cincuenta mil dólares por mes, van a venir gastos también. Y ese es el gran problema. La gente cuando empieza a tener dinero se desespera, se aloca. Y empieza a querer comprar más cosas, y más cosas, y más cosas. Y ahí es cuando termina pobres. Y el enemigo los hace caer en lo que la Biblia le llama el engaño de las riquezas. Porque después los elimina. Entonces, una de las cosas que provocan la aflicción es el no entender para qué sirven las riquezas. En la iglesia estamos aprendiendo para qué sirven las riquezas. Mira lo que tenía Salomón. Te lo voy a leer simplemente. Si lo quieres apuntar, esto está en Segunda de Crónicas. 9.34. Y dice, cuando la reina de Saba vio la sabiduría de Salomón, la casa que él había edificado, los manjares de su mesa, las habitaciones de sus siervos, el porte de sus ministros y sus vestiduras, sus coperos y sus vestiduras, y la escalinata por la cual él subía a la casa del Señor, se quedó sin aliento. Salomón tenía una casa, más como la de aquí, de papel, chiquita, cada vez más pequeña. Una tremenda casa. Pero cuando Salomón empieza a escribir, él escribe tres libros. El libro de Proverbios, dirigido a su hijo. Quería enseñarle conocimiento, experimentar comprensión y andar con sabiduría. Escribió el Cantar de los Cantares, es un libro que le escribió a una mujer, su damita, que se había enamorado. Pero también nos dio el libro de Eclesiastes, donde detalla lo que había aprendido de sus experiencias de la vida, tanto buenas como malas. En Eclesiastes, Salomón describe la vida y comenta que todo es vanidad y aflicción de espíritu. Él tenía la casa más grande que ha habido en toda la historia. Camellos a montones que eran Mercedes-Benz en esa época. Dice una parte que había pedazos de oro en las paredes colgadas que tenían tranquilos. Pero cuando él escribe, Eclesiastes dice, todo es vanidad y aflicción de espíritu. Mucho de lo que hacemos aquí porque la gente cae, es simplemente por vanidad. Es simplemente yo quiero ser el mejor de lo mejor. Y Dios quiere que sea el mejor. Quiere que sea el mejor profesional, quiere que sea el mejor trabajo, pero no por competencia. Si nosotros nos ponemos a competir, perdón, siendo una iglesia pequeña, con iglesias grandes, pronto vamos a caer en orgullo. Y por eso no competimos. Y creo que esa es una de las razones por la que el Espíritu Santo nos visita. Porque no le vamos a permitir el orgullo. Por eso no puede haber unidad con competencia y tenemos que romper toda competencia. Quien cocina mejor, quien canta mejor, who cares, hazlo para el Señor. Las familias se destruyen por competencia. Los hermanos se destruyen unos a otros por competencia cuando Dios esperaba que se amen y se ayuden. En mi país es muy claro. Tuve las familias con un montón de dinero y los mismos familiares con nada. No solamente se visitan para el año nuevo y la Navidad. Y te llamo por teléfono para el cumpleaños. Pero nadie viene a decir, te pudiste pagar tu renta este mes. Quizás suceda en tu comunidad también. Quizás suceda en la iglesia. Y por eso hemos estado empujando a la iglesia a vivir en unidad para poder ayudarnos unos con otros. Y lo vamos a seguir haciendo. Por eso creamos esto que se llama, para los que no estaban, el kilo de amor. Mire cuántos somos y ahí simplemente te demuestro lo que te estoy diciendo. Esto lo hablamos la semana pasada. Dijimos, traiga un kilo de algo. Yo te aseguro que ahí no hay ni siquiera medio kilo. Y simplemente te demuestro lo que te estoy diciendo. Que siempre estamos bailando con nuestros propios pañuelos y pensando solo en nosotros y no en el resto. Hay un corazón que tiene que cambiar. Las prioridades son nosotros. Yo te aseguro que tú estabas más preocupado al venir a la iglesia porque esas patas te ibas a poner hoy. ¿Cómo iba a estar tu cabello? Y te viste al espejo. Y dije, no, esta no me queda. Y a lo mejor tomaste como dos o tres horas para ver cuál match. ¿Por qué? Y por eso tenemos que empezar a cambiar un poquito la mirada en nosotros, en nosotros. Eso se llama morir. Y Jesús quiere, Él fue a la cruz, pero también quiere que tú mueras con Él en la cruz. Y empezar a pensar en nosotros. Si no podemos traer ni medio kilo, ¿cómo podremos alimentar masivamente a gente con el dinero de la iglesia? Algunos piensan, la iglesia tiene dinero, que la iglesia lo haga. La iglesia eres tú. Alguien me dijo esta semana, ¿te has dado cuenta lo unidos que son los filipinos? Me di cuenta que mientras yo estaba trabajando, estaba cortando unos pasteles y quedaba un pedazo así tremendo de un pionono. Riquísimo. Botábamos 25, 35 kilos por día de pionono. Bueno. Los filipinos venían y pedían por ellos y pedían por los otros. Y venía una filipina y me dice, ¿y también para Margarita? ¿Y también para Sandra? ¿Y también para Miriam? Yo dije, wow. Ellos siempre están pensando en ellos. Por eso somos una comunidad bastante fuerte. Nosotros los hispanos tenemos mucho que aprender. La mayoría viene a la iglesia para ver qué es lo que me tienen que dar a mí, qué hay para mí, qué hay para mí. Y por eso viven en aflicción. Yo le agradezco a las personas que no piensan así. Pero cambiemos nuestro pensamiento. Porque hay gente que trae, uno tiene mucho y trae, dice no, esto no es. Y trae. Yo lo voy a bendecir tremendamente. Pero te imaginas si todos cambiaríamos esa manera de pensar que es equivocada. No sé quién nos enseñó eso. No fue Dios decididamente. Pero si empezamos a cambiar nuestra manera de pensar, te imaginas lo que podemos hacer para el Señor, estando el Espíritu de Dios al frente de nosotros. ¿Ok? So, piensa en eso porque le digo una cosa, hay necesidad empezando por la iglesia. ¿Ok? Entonces una de las aflicciones, uno de los problemas mayores es que la gente no sabe para qué sirven las riquezas. Y a veces es la razón por la que Dios no te bendice. ¿Le darías a tu hijo una pistola de nueve milímetros cargada? ¿Te la regalarías? ¿Sabes que los chinos van a los casinos porque quieren más? Ayer que salí del hospital como a las doce de la noche, ya para ir a dormir en la casa y se la se quedó. Y me fui a la Shopper Drive Mart. La cajera me dijo, esto estaba hablando de unos, creo que eran chinos si no me equivoco. Le dijo, siempre están preocupados por el centavito del... Y justo venía una mujer, que creo que era de China, y se la acercó a reclamarle por un centavo de los bonos, no sé qué. Y me dijo, ¿te drive me crazy? Son tan pegados a lo material, que hay una historia hace dos semanas, hace como dos meses, perdón, de una mujer que tenía un Mercedes Benz nuevo, y esto lo vi por la televisión, que se había olvidado y había dejado al bebé dentro del auto, en un calor tremendo como el que tenemos ahora. Y entonces llegó la ambulancia y los bomberos, y los bomberos lo primero que hicieron es, evidentemente nadie podría olvidar ese carro, dijeron, vamos a romper el vidrio. Y la mujer le dijo, no, no rompas el vidrio. Le dijo, guay, your side is inside. Le dijo, no, es un auto nuevo. Nosotros podemos decir, sí, pero a veces nosotros tenemos ese corazón también. Y Dios nos quiere cambiar. Y también necesitamos sanidad en esa área. ¿Te imaginas? Era más importante el vidrio del auto nuevo, que dijo que a lo mejor se estaba asfixiando ahí adentro. ¿Necesitamos cambiar? ¿Cuántos días se va a cambiar? Cambiemos entonces. Entonces, ¿por qué hay aflicción cuando viene Dios te bendice? Uno, porque el que tiene muchas cosas, muchas riquezas, muchos negocios, permanece despierto, pero ocupándose por las cosas que tiene. Ven conmigo a Ecclesiastes 2, 22, 23. Ecclesiastes, chapter 10, 22, 23. Y después busca Ecclesiastes 5, verso 12, y tengo ahí, porque lo vamos a leer también. Dice, porque, ¿qué tiene el hombre de todo su trabajo y de la fatiga de su corazón con que se afana del bajo del sol? Porque todos sus días no son sino dolores y sus trabajos molestias. Aún de noche su corazón no reposa. Esto también es vanidad. ¿Por qué su corazón no reposa? ¿Te imaginas Donald Trump? Yo te aseguro que toma pastillas para dormir. Yo el día domingo a veces salido temprano y veía a un tipo que salía temprano a sacarle brillo a su auto como si fuese una mujer. Y le veía hacer la cara un cariño al auto y le sacaba brillo. Y te aseguro que en la noche tiene que tomar pastillas de dormir porque dice, ¿qué si se lo roban durante la noche? Y una de las cosas que traen aflicción a la vida de los hombres es precisamente eso, tener demasiadas cosas que no necesitamos. ¿Usted necesita cinco millones de dólares para vivir? ¿Es my house, believe? ¿Es five, six, five, six, seven, eight? Y yo duermo como un lechoncito. Nunca estoy preocupado por nada. Nunca, ah, si me estoy dando bien en mi departamento. Si se enroba el auto me hacen un favor. ¿Qué? No estoy diciendo que pueden tener mejores cosas. Claro, mídeme. Padre, voy a usar. Yo siempre estoy, tú y todo. Quizás sea una razón por la que no estoy preocupado por cosas. Desde muy pequeño mi padre me mandaron a las otras escuelas privadas. Yo tenía de todo. Me acuerdo un auto deportivo. Mi padre que tuviera un Chanel, me acuerdo, un Firefly. Me acuerdo el primer auto que mi padre compró. Le traían autos de la Florida nuevos y se los dejaban en aduanas. Y como él trabajaba con las aduanas. A veces pienso que la gente que viene aquí, la que menos ha tenido, tiene que probar algo. Y tiene que probar que aquí es. No pruebes nada. A mí la semana, hablando de las cosas de la iglesia, el Señor me dijo, You don't have nothing to prove. No tienes que probar que mi presencia está aquí. Yo vengo. Y le dije, ay, yo vengo. Desde entonces que dejé tratar de probar que la presencia no estaba aquí y la presencia vino. Y empezó a tocar a la gente, empezó a sanarlos. Y vino de una manera tremenda. Al día siguiente, el domingo, el primer servicio que tuvimos, después de lo que el Señor me dijo. Porque era tanto mi interés en que la gente supiera que el Espíritu Santo es real, que yo estaba tratando de traerlo. Y después el Señor me dijo, hey, I just come when you call me. I see you. Wow. Entonces, Dios quiere que permanezcas dormido durante la noche, aunque tengas muchas cosas. ¿Por qué te digo esto? Quizás, pastor, ¿por qué dice eso si ahorita no tenemos muchas cosas? Porque las vamos a tener. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Es palabra de Dios y el cumple. ¿No te has dado cuenta cómo Dios siempre suele decirnos? El otro día me senté y dije, la iglesia no tenía esto, no tenía esto, no tenía esto, no tenía esto, no tenía gente. La gente que está viniendo a la iglesia, sus negocios empezaron a caminar, sus trabajos empezaron a tener mejores trabajos. ¿No es cierto eso? Sí. ¿No te habéis decido Dios? Sí. Ok, ¿quién es más? Sí. Porque cuando Él bendice, bendice sobreabundantemente. La pregunta es, ¿vas a poder dormir cuando eso venga? Duerme porque yo duermo, yo no estoy pensando, estoy llorando, en la mañana despido, he dormido, en la cabeza me da vueltas, y veo la iglesia grande, y dos mil personas, y no duermo, y a las cinco de la mañana me levanto. Yo estoy confiado en Dios, yo no sé tú. Que cuando esa gente venga, Dios nos va a dar palabras para darles. Dios les va a hablar a sus vidas, no solamente a mí, porque Dios se está levantando líderes. Si hoy yo me quedaba en el hospital, uno de ustedes iba a tener que predicar hoy. La pregunta es, ¿quién estaba preparado para hacerlo? Julio. Julio. El poli-polio. Mira lo que dice, Ecclesiastes 5.12. El trabajador duerme tranquilo, ahí está hablando de mí, y de alguno de ustedes, coma mucho o coma poco. Al rico, sus muchas riquezas no lo dejan dormir. ¿Sabes por qué? No porque tiene riquezas, sino porque no conoce a Dios. Si conociera a Dios, estaría preocupado, estaría que eso no me pertenece. Eso era uno, permanecer despierto, preocupándote por las cosas que tienes. Dos, lidiar, tener que lidiar con la envidia de sus vecinos y amigos. Yo lo voy a leer para ir rápido, Ecclesiastes 4. He visto a sí mismo que todo trabajo y toda excelencia de obra despierta la envidia del hombre contra su prójimo. También esto es vanidad y aflicción de espíritu. Cuando Dios nos sigue levantando como iglesia, y Dios ya ha hablado y ha dicho que muchas veces este lugar se va a llenar, y la gente va a venir aquí, y van a decir, esto es algo diferente, y van a ser tocados por el Espíritu de Dios, ¿qué crees que va a suceder en sus corazones? Sin ir muy lejos te voy a decir una cosa, alguno de los pastores que yo conozco, alguien fue y le dijo, ¿sabes qué? Los vidas ya levantaron una iglesia. ¿Tú crees que nos llamaron para decirnos, oh, los felicitamos, ¿en qué ayuda? Necesitan ayuda para algo. Estamos hablando de iglesias muy, muy grandes, que tienen más de 60 años ahí. Según lo que me dicen estas personas, algo que haya sido chisme, es que el rostro que pusieron fue de envidia. ¿Por qué? Necesitamos sanidad. Que no te envidie que prospera tu hermano, que no te envidie la prosperidad de otros. Yo me pongo recontento cuando te veo un auto nuevo, cuando te veo que ya cambiaste tu auto, que ya compraste otra casa. Me pongo recontento. ¿Por qué? Porque tenemos iglesias donde se ve la mano de Dios prosperando. Y dice la Escritura, gózate con el que se goza. Y llora con el que llora. ¿Cuándo fue la última vez que te acercaste a alguien que está pasando difícil? En el Perú nos pasó y se la estábamos orando por unos jovencitos. Y de pronto estaba orando por una joven que empezó a llorar y empecé a llorar con ella. Y yo no sabía por qué lloraba. Y estaban todos los jóvenes alrededor y yo me deshidrataba y sentí un dolor por la muchachita. Y de pronto el Espíritu Santo me dijo, ella no cree quién es ella. Se siente cero, nada. Y su llanto fue el mío. Y yo dije, wow, se cumple la Escritura. No creas, yo no soy un llorón. Solo cuando el Espíritu Santo está ahí, si me ve llorar es porque el Espíritu Santo está ahí, fuerte, tocando a mi amigo. Y yo dije, wow. Cuando la gente viene, una y otra vez se lo digo. La iglesia eres tú. Y la gente viene con necesidad. Tú no sabes cómo vienen. Yo he visto la dureza del corazón de los seres humanos en mi trabajo, pero ellos no son gente que tiene a Dios. Los he visto ayer que estuve en el hospital. Los vi la vez pasada que fuimos también. Y la gente gritando, tirados en el piso, en el ER, en la emergencia. Y las enfermeras pasando al costado, riéndose de algo que está en la computadora. Y la persona tirada ahí. ¿Hasta dónde hemos llegado? ¿Hasta dónde hemos llegado? De que a raíz de la maldad en el mundo, el corazón de muchos, el amor de muchos, se va a enfriar. ¿Se han enfriado de tu amor? ¿Le pasas por encima de la necesidad y que está bien a tu iglesia? ¿O los vamos a bendecir? Yo a veces digo cosas que tenemos que hacer y veo que mis palabras caen así. No creas. Que yo no hable mucho no significa que no observo. Tengo un radar que no te imaginas. Bendiga a su hermano. Vamos a crear un sistema para bendecir a la mente. Ni una sola alma se ha borrado. Y dime tú si no tenemos aquí gente que Dios la bendice. ¿A cuántos se han bendecido hoy financieramente? Levanta tu mano y mantenga ahí, incluyéndome a mí. ¿A cuántos Dios se ha bendecido financieramente? ¿Cuántos tienen para ayudarla? El hecho de que el pastor no pida dinero como en las otras iglesias aquí, porque ha confiado que Dios prospera, y lo ha hecho, no significa que tú no tienes que darle a tu hermano. Ofrendar no significa venir a la cajita de mi iglesia solamente. Ofrendar significa ver la necesidad de mi hermano y sufrirla. ¿Cuándo fue la última vez que te pusiste a pensar, a lo mejor mi hermano necesita zapatos, y le voy a mostrar un par de zapatos. ¿Cuándo fue la última vez que te pusiste a pensar de que a lo mejor el hermano llega a su casa y no tiene comida para comer? Quizás esa es la razón por la que la gente no viene y dice, tengo necesidad, porque sabe que nadie se la va a sufrir. ¿Necesitamos esa mano? Ahora, si la iglesia está así, ¿te imaginas cómo están los de fuera? Mi padre falleció. No hubo una sola persona en el trabajo que vino a decirme, lo siento. Y yo no me esperaba. El interés de los supervisores y los managers era hacer plata, hacer dinero, para otro más grande, que es greedy, que no sabe para qué está acumulando riquezas. Y nosotros tenemos que confiar en nuestro Dios para poder levantar iglesias que puedan alimentar gente, que puedan vestir niños, que puedan traer salvación. ¿Te das cuenta de los desbalances del mundo? Santo no. Como te dije al inicio, el problema ¿dónde está? En el corazón. Y por eso necesitamos a Jesús. He visto a sí mismo, que decía a Esther 4, que todo trabajo y toda excelencia de obra despierta la envidia del hombre contra su prójimo. También esto es vanidad y aflicción. Siempre empiezas a sentir envidia, de acero, pídele a Dios que te sane. No es algo que el Espíritu Santo hace en ti, es algo que te traes de la carne y dices Señor, yo no quiero tener celos, yo no quiero tener envidia. Gózate con lo que se goza. ¿Estás creciendo? Gloria a Dios. ¿Sabes que yo oro que Dios te dé yo con los trabajos? ¿Sabes que yo oro que Dios te haga cabeza y no cola? ¿Sabes que yo oro que nuestros jovencitos todos vayan a la universidad? Porque los jóvenes no están en la universidad. 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 ¿Viste que hay gente que viene y maldice, te maldice, y nosotros callados? No. Hay gente preparada en la comunidad latina. Y nuestros hijos, Dios quiere que vayan a la universidad y se preparen. Pero hay alguien que les dice, son tontos, no pueden hacer esto, no pueden hacer mentiras. Jovencito que estás aquí, tú tienes la mente de Jesús. Y Dios le agrada alma con ciencia, alma con conocimiento, alma con escuela, alma con college, alma con universidad. Prepárate, porque Dios va a poder usarte de una manera mejor cuando te prepares. Do not rely on knowledge. Cuando mi hijo se fue, le dije, do not rely on your knowledge. Rely on God. Le dije, no pongas tu confianza en tu conocimiento. Sabe mucho que bien, te felicito. El cerebro que tiene, te lo dio Dios. Porque a veces hemos inflado a nuestros hijos. Le hemos puesto ego, tú eres el mejor, tú tienes que ser el mejor. Los chinos hacen eso. You, you're the best one. And they become competitive. 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 Destroying each other. Competitive. No es eso lo que Dios quiere. Y gente, todo el tiempo está convirtiendo contigo. Te compras un carro rojo, la siguiente semana ellos también tienen un carro rojo. Pones una maceta nueva en tu casa con un árbol y ellos también quieren dos árboles. Y te invitan a su casa para que le veas los dos árboles. You know what I'm talking about? Dios dice, no hagas nada por competencia. Hay algunos tontos que compiten y yo lo vi algunos tontos que ya perdieron hasta la esposa por competir con otros. En esa época una casa de 700 mil dólares era un tremendo caserón. Y este muchacho con una esposa y una niña creo que tenía, yo lo escuché y dijo, yo voy a esperar que todos compren casa y yo voy a comprar, voy a ver las casas de ellos y voy a comprar la casa más grande que pueda haber. ¿Sabe lo que sucedió? Que tenía un morgue que no lo dejaban ni ir al baño. ¿Y sabe lo que sucedió? Perdió la casa, el trabajo y por consiguiente la esposa y los hijos. Simplemente por poner su mirada en lo que otros están haciendo. Nosotros como The Prayer House no vamos a poner nuestra mirada en lo que nosotros están haciendo. Si los ministerios que estamos debajo crecen, fuimos a aprender, estamos en un proceso de aprendizaje. Aprender es bueno, toma lo bueno y desacha lo malo dice la Biblia. ¿Ves a tu hermano que prospera? ¿Cómo prospera? Eso es diferente. Yo le digo, bueno, ¿por qué prospera uno? Porque es trabajador es puntual. Si tú no eres un vago esa es la razón para que no prosperas. Si no te gusta trabajar esa es la razón para que no prosperas. ¿Por qué prospera? Porque es cuidadoso con sus finanzas. Entonces yo compio eso. No compio lo contrario. Fueronito es un vago, yo dejo trabajar también porque me voy a dedicar a la obra de Dios. ¿Sabes que he escuchado eso yo? No, la Biblia dice que no trabaja, no come. ¿Por qué crees que tu pastor trabaja? Si yo no trabajo, no solo lo hago con mi casa. Si yo no trabajo, tengo problemas con Dios. No te estoy diciendo que esto no sea un trabajo, todo tiene su tiempo. Pero empieza a ver qué características tienen nosotros de Dios y cópialas. Eso no es competencia. ¿Ok? Fue casualidad hoy, este cúbito. No. Fue casualidad, no pusiéramos. Bueno, entonces, mira lo que dice Proverbios 20, 21. Dice, los bienes que se adquieren de prisa al principio no serán al final bendiciones. Los bienes que se adquieren con prisa. Pastor, lo vamos a comprar a una iglesia. Tú decís, pastor, ¿por qué siempre se demoran sus decisiones? Tú decís, ¿por qué? Porque yo oro. La gente que está atrás con un caballito, pastor, pastor, I'm waiting for the Lord. I ask God for everything. I say, God, ¿soy we move from here or not? And I'm waiting for Him. Cuando estábamos en el otro lugar, era tiempo de monga cuando se movimos aquí. Cuando fui a esa copa donde se vino una persona que no nos conoce y me dijo esto, God says, you guys are at the right place. Pero la vida nuestra ha sido un desastre porque nunca le preguntamos a Dios por nada. I just feel like, today I just feel like doing this and then I'll do it. And they, ¡pum! ¿Cuántos saltaron a matrimonios y it didn't work? Because you know, well, you have an excuse, you didn't know God, that's a different thing. Pero cuando ya estás en el Señor, saltar, ¿por qué Dios no me da un esposo o una esposa? Quizás porque no sea el tiempo. Le dije a mi hijo, Paolo, cuando te enamores de una muchacha, the first thing you have to do, lo primero que tienes que hacer es mirar a la mano. ¿Yeah, Dad? Why? porque ese va a ser el final. ¿Qué? Te doy un cañón, la otra cara, no la que es. Lo segundo que tienes que hacer, te metes a la casa donde están su papá y su mamá y ves como ella trata a su papá. ¿Por qué? Porque si no le lava ni un par de calzoncillos a su papá, tampoco lo va a hacer contigo. And it's not that you can't do it because he knows how to do laundry, we tell him, there's nothing wrong with that. But, there's something is that trust me, they just trust me on this one. Las mejores mujeres que yo he visto que los maridos literalmente dicen mi esposa. La vida lo dice. Proverbio 31 dice le da bien y no mal a su esposo todos los días de su vida. No lo anda martillando, hay pines, 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 mi marido está tan cansado que dice, amor, ya saliste de trabajo porque no ha llegado todavía. No, estoy trabajando overtime y está comiendo en el Kentucky Fried Chicken. ¿Por qué? Porque no quiere ir a su casa y viceversa también. Pero la vida dice le da bien y no mal todos los días de su vida. Dice que él le tiene confianza, está confiado en ella. Entonces, le estaba dando las fotos a mi hijo y dije, ¿sabes qué hijo? ¿Tan seguro eres? Él dijo, I think you're right, daddy. Because when the way didn't come, I went, me fui al campamento de los jóvenes, se me acercó una muchachita y me empezó a contar que tenía problemas con su papá, que no sé si no había crecido con el papá o el papá había sido abusivo, se fue de la casa. Pero yo pensé de que solamente me estaba buscando a mí. Yo dije, wow, I feel so good. She's a mom. All these kids over here, she's looking for me and I felt appreciated and me sentí así, me sentí, wow, papi. La atención vino aquí, me da la atención. Y de pronto me di cuenta que también hacía lo mismo con el resto, con los otros jovencitos. Y me dijo Paolo y llegó a la conclusión, it's because she had daddy issues. En español, es porque esa niña tiene problemas con la paternidad. Le dije, ¿te das cuenta? Que tiene mucho que ver. Yo te aseguro que la mayoría de matrimonio se están rotos. ¿Hay un hombre que ha tenido problemas con la mamá o el papá o una mujer que ha tenido problemas con el papá o la mamá? They're not ready for marriage. They're in healing. No están listos para matrimonio. Necesitan ser sanos primero. Tres. No teniendo hijos o familiares para hacerse cargo ¿por qué trabajar tanto? ¿Por qué? Personas que acumulan acumulan no tienen a quién dejarle nada. Cuando te mueras tu casa la van a poner en una ¿cómo se llama? En una subasta. Tus cosas también porque no hay ¿para qué trabajar tanto? Hay gente que todo el tiempo trabaja. todo el tiempo aquí yo lo he visto. He visto gente con tres trabajos. Tres trabajos. Le dije mi mamá si te vas a morir tú solo tengo un trabajo no necesito más. Pero después ¿ves por qué? Tienen un mortgage de cuatro mil dólares y un pago mensual de seiscientos dólares de auto. ¿Ven? No tiene a quién dejarle todo eso. Y es una maldición. ¿Sabías eso que es una maldición bíblica? Hay un dicho que dice nadie sabe para qué trabaja. So miren lo que dice Ecclesiastes 4 7 o 8 dice yo me volví otra vez y vi vanidad debajo del sol. Está un hombre solo y sin sucesor que no tiene hijo ni hermano pero nunca cesa de trabajar. Ni sus ojos se sacian de sus riquezas. ¿Saben lo que significa ni sus ojos se sacian de sus riquezas? He's never happy with nothing. The more they have the more they want. ¿No es eso como una droga? Tú sabes que tu droga puede estar en el Marvin Mall. Sabías que tu droga puede estar en el Shepard Center. Y eso llamaba a las damas porque he visto mujeres en el Shepard que una vez que iban a abrir una tienda muy temprano porque había una venta on sale había gente de madrugada esperando que abrieran la puerta. Cuando la semana siguiente los precios iban a ser lo mismo y trajeron sus sus tents y se quedaron a la puerta durante toda la madrugada pasando frío para comprar el próximo I don't know. Ese país nosotros nosotros no hemos permitido que muchas veces haga eso. ¿Para quién trabajo yo y defraudlo mi arma del bien? También esto es vanidad y duro trabajo. gente que está trabajando para su retiro they work like horses like horses all the life of their retirement. Vamos de camping no, 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 no. Hey, vamos de viaje no, 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 no. Eso le pasó a mi padre. Cada vez que hablabas con él oh, le vendí un millón de dólares a la compañía de Mazatferro de Brasil. Oh, I'm good for you. La conversación con mi padre era todo dinero. Si le querías preguntar cómo funcionaba un condón, él no sabía ni quería saber, estoy preocupado, estoy preocupado, estoy trabajando. Si quería que te hablara de la sexualidad, él estaba preocupado por, ¿sabes qué? Tengo que llamar a un cliente. Y te daba todos los años que iba, le vendí un millón de dólares a Masaferro, 800 mil caballos aquí, 300 mil caballos allá. Little good favor. Pero me di cuenta de algo, todo lo del tiempo, estaba preocupado por su Dios, era mamón. Y recuerda que estaba muy bien, muy bien, testigo de esto, estábamos en la sala de mi casa, mi padre ya estaba en su lecho de muerte, en su cuarto, y de pronto sonó una llamada de Brasil, ¿verdad? Mi padre parecía que Jesús hubiese venido y no hubiese resucitado. ¿Recuerda? Que hasta ahí se dio cuenta. Yo le hablé a mi padre de eso, pudo que arrepentirse de eso. Pero no se da la punta. Así Dios quiere que leas con el rabito del ojo, the blind spot. Porque a veces tu vida a lo mejor estás galopando y no te has dado cuenta. Yo me volví otra vez y vi vanidad debajo del sol. Estaba un hombre solo y sin sucesor, que no tiene hijos ni hermanos, pero nunca cesa de trabajar. Ni sus ojos se sacian de sus riquezas, ni se pregunta para quién trabajo yo y defraudo mi alma del bien. También esto es vanidad y duro trabajo. ¿Te voy a decir por qué? ¿No es mejor disfrutar este momento contigo? ¿No es mejor disfrutar hoy día? Porque mañana no sé si voy a estar aquí con mi hijo, con mi esposa. Ahora mi hijo se fue. Y en mi mente le dije, ¿cuántas veces? Yo trabajaba siete días en el aeropuerto. Recuerdo cuando Pablo tenía cuatro años, me dijo, Daddy, why didn't you come to my party? Y me senté en el cuarto de mi hijo, que ahora lo convertimos en un playroom. Y dije, wow, cuánto tiempo perdí. También ahí necesitamos cambiar. ¿Por qué no disfrutar a mi esposa, a mi esposo, a mi hijo, a mis hermanos, a mis hermanos de la iglesia que a veces son más hermanos que los hermanos de sangre? Hoy. A veces egoístamente queremos hacer yo, ahora que tengo que hacer algo, tengo que hacer algo. Y dejamos de estar con los nuestros. Quizás papá, mamá, créeme, en cualquier momento de tus hijos se van a tener que ir. Disfrúntalos. Hoy. Porque los tienes, hay quienes no lo tienen. Cuatro. ¿Quién tomaría su lugar después de trabajar nuevamente? Y que les estés todos, 18, 23. Casi terminamos. Asimismo, aborrecí todo mi trabajo que había hecho debajo del sol. ¿Sabes quién escribió eso? El mismo Salomón, que había trabajado durísimo para construir su casa. Había trabajado durísimo para hacer muchas cosas, pero evidentemente no estaba disfrutando. Asimismo, aborrecí todo mi trabajo que había hecho debajo del sol, el cual tendré que dejar a otro que vendrá después de mí. Y quién sabe si será sabio o necio, el que se enseñará, se enseñará de todo mi trabajo en que yo me afané y en que ocupé debajo del sol mi sabiduría. Eso también es vanidad. Volvió, por tanto, a desesperarse mi corazón acerca de todo el trabajo en que me afané y en que había ocupado debajo del sol mi sabiduría. Que el hombre trabaje con sabiduría y conciencia y con rectitud y que haya de dar su hacienda a hombre que nunca trabajó en ello. También esto es vanidad y mal grande. ¿Por qué tiene el hombre de todo su trabajo y de la fatiga de su corazón? ¿Por qué se afana debajo del sol? Porque todos sus días no son sino dolores y su trabajo, molestias. Aún de noche su corazón no reposa. Esto también es vanidad. La iglesia es este del 18-23. Rapidito, consejos. Si estás pasando ese tipo de aflicción, te enseño para que no las pases y cuando venga la friqueza no te eleves y puedas dormir tranquilo. Consejos para tratar con la aflicción. Uno, dale la mano al que está hablado tuyo y dile Estarte contento con quien eres. Este es un consejo para dejar la aflicción fuera. Estás feliz por quien eres. Segunda de Corintios 10 dice, porque no nos atrevemos a contarnos ni a compararnos con algunos que se alaban a sí mismos, pero ellos midiéndose a sí mismos por sí mismos y comparándose consigo mismos no son juiciosos. ¿Es bueno compararse con otros? ¿Es bueno medirse con otros? No. So, uno, esté contento con quien es usted. Dos, centrarse en las necesidades de otros y no en la suya. ¿Sabes el consejo que le dan los psicólogos y los psiquiatras a la gente que tiene problemas? Hey, go and take care of dogs or cats or horses or people. Just go feed somebody. ¡Qué curioso! Eso Dios ya lo ha enseñado a la iglesia. Tú vienes con problemas, mira lo que le dice Dios a Job. Le dice, tú preocúpate por tus amigos, yo me preocupo por ti. Job estaba pasando tremendo problema, tenía tremendas heridas por todo el cuerpo. Había perdido todo lo que tenía. Y Dios le dice, si te preocupas por tus amigos, tú preocúpate por ellos. Tú estás pasando problemas en la iglesia, empieza a preocuparte. ¿Estás pasando problemas en tu familia? Empieza a preocuparte por otros. Para que veas cómo empiezas a sentir el tan enorme de Dios en tus problemas. No pudiste lograr algo en tu vida, haz que otros lo logren. No tuviste un buen matrimonio, empieza a trabajar en los matrimonios que están en la iglesia, jóvenes. ¿Estás enfermo? Empieza a hablar por los enfermos. Yo he orado por montones de personas y hubo cáncer y hubo de todo que se sanó. A mí todavía Dios no me ha sanado si otras cosas. Y si nos sigo pidiendo, Señor sáname, Señor sáname, y no me sana. Y por eso yo no digo, ya no voy a orar por nadie, porque nunca me sana. Mi matrimonio no ha sido el mejor. Y yo fui a orar por los matrimonios. Es más, Dios nos dijo, en una campaña en inglés, los voy a usar por los matrimonios. Yo dije, ¿Estás kidding me? ¿Estás kidding me? ¿Por qué así es Dios? ¿Vos nos están esperando que Dios los santifique por completo para servir a Dios? ¿No, Señor? Pele, hay algo. Yo te aseguro que no hay una sola persona acá que no vemos necesidad afuera. Céntrate en las necesidades de otros y no en la tuya. Mateo 14. Oyendo Jesús, oyéndolo Jesús, se apartó de allí, en una barca, a un lugar desierto y apartado. Y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades. Y saliendo Jesús, vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos. Dí conmigo, compasión. Y sanó a los que de ellos estaban enfermos. ¿Sabe lo que había sucedido en ese momento? ¿Sabe lo que estaba sucediendo en ese momento? En ese momento le acababan de cortar la cabeza a Juan el Bautista. Y van y le dicen a Jesús, Señor Jesús. ¿Sabe quién era Juan el Bautista para Jesús? ¿Quién era? Su primo. Si tú crees que Jesús no sintió dolor. En ese momento, no sé si un mensaje, como si yo voy y le digo a Julio Julio, tu primo, con el que jugabas de pequeñito. Dice la Biblia que cuando Jesús estaba en el vientre de María. ¿Sabe conocen la historia? Sí. Y Juan el Bautista estaba en el vientre de la mamá. Se sintieron. Los pines son de pum. Hubo un movimiento. ¿No? ¿Sabían quién era quién? ¿Sabían que iban a trabajar? Una carrera de postas. Que Juan el Bautista iba a hacer el camino a Jesús. Y entonces él creció chiquitito porque tenía la misma edad prácticamente. ¿Ah? Y de pronto se entera que le acababan de cortar la cabeza. Y no solamente eso. Lo habían puesto en un plato. De una bandeja de plata. Y mira lo que dice la Biblia. Aquí Jesús estaba aburrido. Aquí estaba diciendo, Señor, me mandaron a mi primo. Here Jesus was saying, he killed my... Bueno, I don't know you. ¿Está traducido? ¿Está traducido? ¿No hay una traducción? No, I translated it until now, but I lost you. Okay. So... Enfóquese en la necesidad de otro. Y Jesús estaba enfocándose en la necesidad de los enfermos aún cuando acabaron de matar a Pony Bautista. ¿Te mataron a alguien a ti? ¿Le pusieron la cabeza en un plato de plata? Quizá no quiero minimizar tu problema. Pero yo tengo paz cuando hago esto. Aún cuando paso problemas también. Y tengo paz y confianza en Dios para hacer lo que pasa. Nada es un problema para Dios, ni siquiera la muerte. Tres, realiza una inversión de tu tiempo para capacitar a otros. ¿Sabes que esta semana nosotros en esta iglesia tenemos una iglesia que podía usar siete días a la semana y solamente usamos un día y otro día para hablar? ¿Sabes cuánta gente desearía venir a aprender de la palabra? ¿Sabes que he estado tratando de traer a una persona de fuera para que los días martes o miércoles o jueves venga aquí y te enseñe algunas cosas que yo no puedo enseñar? Porque no son predicas, son enseñanzas. ¿Qué es la Biblia? ¿Cuándo está dividida la Biblia? Y sí, entienden. En iglesia es muy grande. No hay quien diga que yo lo puedo hacer para toda la gente que tiene 40 años en el Evangelio. No sirve para nada. Y si estudias un poquito sus vidas, te vas a dar cuenta por qué están así. Siempre con los mismos problemas de toda la vida. ¿Por qué nunca tomaron la decisión de venir a buscar un pastor? Que todo el tiempo está diciendo lo que dice la Biblia. La amece mucho y los obreros son pocos. Nunca dicen, por eso yo agradezco a la gente que viene y dice, no, yo voy a servir a Dios. Soy extremado en ese corazón de Dios. Dios bendiga a las personas que vienen. Y aún sin conocerlos a ustedes, vienen a ministrarlos. Y tú dirás, yo soy muy pequeño para hacerlo. No. Porque siempre te voy a dar una enseñanza que te vas a llevar a otros. Estás pasando problemas. A veces vas a tener que cargar con la mochila de tus problemas y con una hojita para enseñarles a otros. Pero en ese momento tu mente se va a ir a otro lado. En ese momento el Espíritu Santo va a venir y te va a llenar. Y te va a decir, mira, porque Dios nos está preparando bien en tiempos más difíciles todavía. Si tú crees que tienes problemas ahora, espera cuando tengan colgados a tus hijos como cueldan a los cerdos y los tengan que quemar. Como lo están haciendo con muchos cristianos ahora allá en Siria. Tú crees que yo no sé, que mi hijo va a tener una vida de evangelista y sabe que en cualquier momento va a tener que irse a países donde son difíciles. Y crees que no sé, que en cualquier momento también el enemigo le podría poner una mirada. ¿Tú crees que no sé? La pregunta es, ¿lo sabes tú? ¿Estás dispuesto a servir a Dios con toda tu mente, con todo tu corazón y con todas tus fuerzas? Invierte tu tiempo en hacer algo. Necesitamos un banco de comida. Yo necesito gente que empiece a organizar esto. Necesitamos muchas cosas. Y yo gracias de verdad a la gente, Richard estuvo aquí, haciendo funcionar esta consola que no tenía ni pie ni cabeza. Y la hizo funcionar. Y empezamos a decir, Señor, te pido, le des sabiduría para que pueda funcionar esa consola en el nombre de Jesús. No somos técnicos. Cuatro. El Espíritu Santo es el dador de paz. Hoy usted puede estar afligido, oprimido, por problemas económicos, familiares, con ataduras adictivas, conflictos matrimoniales. Pero hay un Espíritu Santo que tiene la repasa. Tante de pie, por eso vamos a acabar, vamos a caliente aquí. Vamos a acabar. Vamos a hacer una oración. Por eso terminamos, usted. Señor, te doy gracias. Lord, I thank you. Por estar aquí hoy. I pray that the Holy Spirit will pull these words that we've talked today in your heart. Maybe you've got 25% of it. That's fine. That's good enough. Quizás solo recibiste el 25% de lo que dicen estas palabras. Dice la Biblia que en la iglesia muchas veces la gente va a ser oídores olvidadizos. La gente entra por un oído y le salen por otros. Pero siempre va a haber gente que se levante. Siempre va a haber gente que realmente ama a Dios. Aún encima de sus problemas. Y es ahí cuando Dios va a empezar a trabajar en tu vida. Quizás no recibió sanidad porque no empezaste a robar por los enfermos. Quizás tu finanzas no cambias porque no eres un dador y no vas a comprarle un café o que sea alguien. Quizás tu ministerio no se desarrolla más porque no ayudas en el ministerio de la iglesia. Padre, gracias te doy por la iglesia. En el nombre poderoso de Jesús, te pido bendigas. Señor, nuestra semana de trabajo. Yo quiero que sea un momento, our week, this week, coming week and that you start blessing us with your presence even at home I pray that you will start talking to us straight face to face, eye to eye and I thank you because at least we're doing something and there's a lot of people doing the opposite gracias por las personas que por lo menos están haciendo algo y con excelencia porque las cosas para Dios hay que hacerlas con excelencia, lo mejor no lo que te sobra nunca traiga lo que le sobra a la casa de Dios porque usted va a recibir lo mismo lo que sobra if somebody needs prayer I will open the altar si alguien necesita oración tenemos a orar con ti we want to pray for you le voy a pedir que te des vuelta y le saludes a alguien debido oh